CR7 estorba. Ya está listo para jugar en Arabia y ser bank en Portugal. Momento agridulce para todos los serrelovers alrededor del mundo, amigos. A pesar de que Portugal está en cuartos de final, el Mundial nos ha demostrado que Cristiano Ronaldo ya no es jugador de élite a sus casi 38 años. CR7 será siempre una leyenda, no importa los años que tenga y lo que decida hacer con lo que queda de su carrera. Eso está clarísimo, pero lamentablemente hoy en día, Cristiano ya estorba más a un equipo de élite que lo que lo puede ayudar. Sé que lo que estoy diciendo es triste, pero no por eso deja de ser cierto. En el Manchester United, su equipo siempre jugó mejor sin él. Los mejores partidos de los Red Devils la primera mitad de esta temporada fueron cuando Cristiano Ronaldo estuvo en la banca, pues incluso cuando entraba de cambio, el equipo se veía incómodo, como si tuviera un ancla encima. Incluso cuando Cristiano salió de la Juventus, las palabras de Bonucci y Buffon, que en su momento fueron muy criticados cuando dijeron que lo mejor para la Juve era que se fuera el bicho porque condicionaba mucho al equipo a jugar para él, tenían bastantes fundamentos que los serrelovers evidentemente se negaron en creer. Pero lo del día de hoy, en plenos octavos de final de una Copa del Mundo, ya es incuestionable. Cristiano Ronaldo es para los portugueses un auténtico y verdadero ídolo. Si hay alguien que literal le debe su trabajo, ese es Fernando Santos, ya que cuando estuvo en la guillotina para ser destituido, Cristiano Ronaldo ahogó por él para que siguiera siendo el técnico de Portugal. Y por ende, nadie se atrevió siquiera a dudar que el comandante pudiera ser discutido como titular y la figura de Portugal en el Mundial. Pero con CR7 como titular en los tres primeros juegos de la fase de grupos, Portugal nunca jugó ni cerca como lo hizo contra Suiza. Gonzalo Ramos en su primera titularidad en Copas del Mundo tuvo muchísima más injerencia en el juego portugués de la que tuvo Cristiano Ronaldo en todas sus titularidades anteriores. Ramos marcó en un solo juego el triple de goles de CR7 en todo el Mundial y se volvió el líder de goleo de los lusos. Joao Félix jugó liberado e hizo un juegazo, mostrando cosas que al lado de CR7 nunca había mostrado. Bruno Fernández tuvo libertad para mover los hilos del equipo. Y en resumen, todo el ataque portugués se vio mucho mejor sin Cristiano que con él en el campo. ¿Qué significa esto? Que igual que en la Juve, en el Manchester United e incluso en el Real Madrid, donde han seguido siendo triunfadores y han evolucionado sin él, Portugal demostró que hoy en día CR7 ya estorba más de lo que ayuda. Y si a eso le sumamos sus polémicas, berrinches e imposiciones, pues bueno, peor todavía se pone la cosa. ¿Con qué cara la prensa portuguesa y los serrelovers le van a reclamar a Fernando Santos haber sentado a Cristiano Ronaldo? ¿Con qué argumentos se le va a exigir a Fernando Santos volver a poner a Cristiano como titular contra Marruecos? ¿Se imaginan regresarlo a la titularidad? Y que Portugal pierda. ¿Cuando Portugal sin Cristiano Ronaldo dio su mejor actuación en los últimos 5 años y una de las mejores actuaciones de una selección en lo que va del Mundial? Hoy Cristiano es la tercera opción detrás de Ramos y Rafael Leao. Las cosas como son. Creo que lo único que nos queda es acostumbrarnos a esto, amigos. Entre más pronto asimilemos que Cristiano Ronaldo ya está solamente para ser jugador del Al-Nasar en Arabia, ser suplente de Portugal y jugar máximo 20 minutos por partido y dejarle el protagonismo a otros futbolistas más jóvenes, más pronto vamos a resignarnos a entender que la era del bicho en la élite mundial del fútbol ha llegado a su fin. Ojalá y Portugal gane el Mundial y esta leyenda se retire como lo merece.